Se le dispara arma oficial de la Policía Preventiva, agujera techo de patrulla. Consignan cuatro automovilistas a la semana por placas sobrepuestas. Entregan primer pago a beneficiarios del programa de empleo temporal. Problemas económicos hacen que mujeres perdonen agresiones de parejas. Inicia CIMAS con trabajos de mantenimiento a la red. A la alza los pedigüeños en el Puente 2 por temporada decembrina. Piedras Negras es el segundo lugar estatal en seguro para jefas de familia. Realizarán jornada de simulacros en escuelas de Piedras Negras. Bienvenido, esto y más para usted esta tarde. MICARE, empresa comprometida con la comunidad, presenta... El pronóstico del tiempo. Las dos de la tarde ya con cinco minutos, dos con cinco. La temperatura 18 grados en la ciudad de Piedras Negras. El Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos contempla para el resto de este sábado 3 de diciembre del 2016 todavía cielo nublado. Esperamos hasta un 60% de probabilidades de lluvias y tormentas. El viento estará soplando con dirección del norte y noreste con velocidad de 10 y hasta 15 kilómetros por hora. Para esta noche con cielo nublado, igual con probabilidades de lluvias y tormentas. La mínima temperatura será de 15 grados 57 Fahrenheit y el viento seguirá soplando con dirección del norte y noroeste con velocidad de hasta 10 y 15 kilómetros por hora. Para mañana domingo, 70% de probabilidades de lluvias, cielo nublado. La temperatura máxima en 14 grados, mañana un día muy muy frío y la mínima temperatura en 9 grados. Y bueno, pues hay que tomar en cuenta que van a seguir los nublados, el frío y las probabilidades de lluvias y tormentas no bajan, incluso aumentan para mañana domingo. El pago será que la próxima semana ya tendremos cielo mayormente despejado. El lunes parcialmente soleado. La temperatura máxima 18 grados con una mínima fría otra vez de 7 grados. El martes y el miércoles esperamos 22 grados el martes como máxima mínima de 9 con cielo completamente despejado. Y el miércoles también 19 centígrados será la máxima. Pero atención porque el miércoles por la noche desciende otra vez la temperatura fuertemente y tendremos apenas 5 grados sobre cero. Es lo que nos advierte el pronóstico del tiempo. Micare presentó El pronóstico del tiempo ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenido a la información. Es fin de semana, pero tenemos mucho que comentarle a través de la radio y la televisión en Piedras Negras. Ya le saludamos en este sábado, le decía yo, 3 de diciembre del año 2016 con mucha información en este fin de semana. Además, con condiciones de lluvia y un poco de frío o de fresco, si usted lo quiere llamar así. La temperatura apenas es de 15 centígrados. Le saludamos en este fin de semana y lo invitamos para que desde este momento active nuestros centros de mensajes y nos envíe sus quejas, sus comentarios, la información que usted requiera o las imágenes que vamos captando de repente. Nos podemos convertir también en reporteros y colaborar para denunciar, para también decir lo que se encuentre positivo. También hay notas buenas y hay información positiva que compartir a través del 878-123-4567, que es nuestro centro de mensajes y que ya está activo a través del mensaje de texto o a través de la aplicación WhatsApp. Y también, bueno, pues le saludamos. Usted que nos sigue a través de las redes sociales en vivo en este fin de semana, 2 de la tarde con 8 minutos. Vamos directamente a conocer cómo se encuentra el tráfico en los puentes internacionales. Así es que coincide que es fin de semana, que también fue día de pago entre semana y ahí está el reflejo. Los puentes internacionales con tráfico para cruzar a la ciudad de Igolpas. Por lo pronto, el puente internacional número 1, este sí, está saturado de caseta a caseta. Por lo menos es lo que podemos observar con las dos cámaras que tenemos dispuestas en el puente internacional número 1. Tráfico en este momento para cruzar a Igolpas y pocos vehículos de regreso en la primera opción para cruzar del lado americano. Y nos vamos ahora a las imágenes que tenemos para usted en el puente internacional número 2. De este también tenemos dos cámaras en el puente internacional para darle con detalle cómo se encuentra el tráfico vehicular. Desde muy temprano observábamos por lo menos un poquito más de la mitad del puente internacional número 2 con autos igual haciendo fila para cruzar a Igolpas. Y ahí está misma situación en este momento, un poquito más de la mitad del puente 2 con autos haciendo fila para cruzar a Igolpas. Y bueno, pues hay que tomar el tiempo considerable para poder llegar a tiempo o disfrutar sus compras. Tomar en cuenta también que van a seguir las lluvias en la ciudad de Piedras Negras. Puente lleno, ahí está, ¿no? Puente internacional número 2 lleno para quienes tienen dinero y van de compras a Igolpas. Vamos a la cotización del peso frente al dólar y es que esta sigue altísimo en promedio en las casas de cambio de la ciudad de Piedras Negras. Pues está en 19 pesos con 60 centavos a la compra y a la venta en 20 pesos con 40 centavos. En algunas casas de cambio 20.20, 20.30, pero ahí está en promedio, le digo, cómo se comporta el peso frente al dólar en este fin de semana. Y no creo que veamos una disminución, al contrario, entre más se vaya acercando la fecha de Navidad y también la entrega de ahorros, entonces el dólar seguirá aumentando. Tenga usted mucho cuidado. Son las 2 de la tarde ya con 10 minutos. Cuide sus finanzas 2 de la tarde con 10 minutos. La temperatura de 15 grados en la ciudad de Piedras Negras. Hay nuevos millonarios mientras usted y yo sufrimos con el dólar. Hay gente que hoy amaneció con 7 millones y medio de pesos con el solo hecho de comprar un cachito de la lotería. 57.314 fue el billete que se llevó el primer premio, 57.314. Este fue vendido en la Ciudad de México y un segundo premio de 600 mil pesos para el billete 12.748. 12.748. Así que reintegros en 4 y en 8 de la Lotería Nacional. Felicidades a los nuevos millonarios que en este sábado ya amanecen con estos premios. Bueno, pues vamos a otros temas. Bueno, así iniciamos y lamentablemente son nuestros policías municipales, elementos de la Policía Preventiva Municipal quienes hoy abren nuestro noticiero. Se le escapó un tiro, un descuido, se dispara el arma de cargo de un oficial y lamentablemente perfora la patrulla donde él presta servicio a la ciudadanía de Piedras Negras. Armando López Capetillo, nuestro director de noticieros de Radio Zócalo, está ya en la vía telefónica. Armando, muy buenas tardes, te escuchamos. ¿Qué tal, Lidia, amigos de Radio Zócalo? Y que también nos acompañan a través de la señal de Super Channel. Pues sí, fíjate que fue una situación que nos alertaron nuestros compañeros de la fuente policíaca cerca del mediodía de hoy. Pero platico de la siguiente manera, al parecer se habían presentado unas detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones de libramiento Armando Treviño y había provocado cierto temor entre las personas que pasaban por ese lugar al momento. Todo, como siempre sucede, se manejó con total secrecía. Nosotros, al ser enterados por los compañeros de la fuente policíaca, inmediatamente contactamos a dos funcionarios municipales de alto nivel que decían desconocer esta situación. Sin embargo, una vez que los cuestionamos, posteriormente empezó a fluir medianamente la información a través de las redes sociales, particularmente de la cuenta oficial en Twitter de la Policía Preventiva Municipal. Aquí los hechos. Un elemento de la policía preventiva identificado como Ángel de Jesús Rivas Martínez protagonizó otro episodio de descuido cuando se le salieron tres disparos a un arma que portaba cuando se bajaba de la patrulla en que se trataba. A pesar del hermetismo inicial del hecho que te comentaba, se sabe que el suceso ocurrió cerca de las 11 de la mañana en el libramiento Treviño, donde los testigos que pasaban por el lugar se percataron de la situación. Sin embargo, al ver la reacción de la ciudadanía, los oficiales que tripulaban esta patrulla, que por cierto, y como lo comentabas, resultó con daños en el techo. Los amenazaron para que no dijeran nada de lo sucedido y se retiraron de lugar. Fuentes consultadas al interior del ayuntamiento desconocían dicha situación, pero posteriormente se confirmó el incidente e inició la investigación encabezada por el comisario de la Policía Preventiva, José Ángel Fuentes Zavala, de acuerdo al reglamento interno de la corporación. En caso de que haya sido un accidente, el elemento será reconvenido y sujeto a prueba. Sin embargo, en caso de que exista algún tipo de responsabilidad o omisión, será aplicar una sanción y existe la posibilidad de una baja de la corporación. A través de sus redes sociales, la Policía Preventiva finalmente confirmó los sucesos aproximadamente dos horas y trece minutos después y anunció el arresto del oficial involucrado, que te repito el nombre, Ángel de Jesús Rivas Martínez. Es un accidente a todas luces, pero no por ello debemos dejar de acotar que los accidentes se pueden prevenir y no es la primera vez que sucede. Por fortuna no hubo personas lesionadas, daños únicamente a la patrulla, pero es importante que se refuerce la capacitación en el manejo de armas de fuego en nuestros elementos de la Policía Preventiva. Armando, sería una combinación entre la urgencia que tenemos por contar con un mayor número de elementos de la Policía Preventiva Municipal, lo que comentabas, la falta de capacitación, también la inexperiencia de muchos de estos nuevos policías, pero bueno, entre choques y daños a las propias patrullas que conducen, entre algunos abusos o excesos de autoridad y de confianza también, pero en este caso sí ya se convierte en algo, en una situación de peligro, vamos, no pasó a mayores, pero ¿y qué hubiera pasado si ese disparo se va hacia otra parte? Sí, sí, es lo que decimos, por fortuna no son personas lesionadas, pero no por ello podemos dejar de acotar la urgencia, la necesidad imperante de que, aunque ya estén propiamente ingresos en las filas de la Policía Preventiva, que siga manejando esta capacitación, no, permanente en todos los aspectos, no nada más en el manejo de armas, pero sí el de las pistolas reviste de mayor importancia porque no es cualquier cosa, un tiro que te salga puede costarte la vida a ti mismo o a alguien más, que ya ha pasado tristemente aquí en Piedras Negras, ¿no? Así es, y por eso el miedo y el temor, por eso es que se hace el escándalo, por llamarle de alguna manera o por eso es que se da a conocer esta información de manera así, ¿no? Alarmante, ¿por qué? Porque está en riesgo la vida de otro oficial de policía o algún ciudadano que se encuentre en ese momento cuando se les dispare su arma. Gracias Armando, buenas tardes. Buenas tardes, María. Ahí está la información, le confirmo, se le disparó el arma a un oficial de policía y pues ya están tomando cartas el ayuntamiento y específicamente la Dirección de Seguridad Pública Municipal. El 878-123-4567 está activo, estamos ya recibiendo sus mensajes. Vamos a hacer una pausa comercial, regresamos con más información de carácter policíaco y otros temas para usted. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 Exactamente, licenciada, esta zanja es de la empresa nacional de gas, de Conagás, de Morris, Lipson Valdez, aquí en Piedras Negras, hicieron estos trabajos para la introducción de tubería de esta empresa, pero pues no compactaron, quedaron los trabajos a medias, no pusieron algún señalamiento, y pues miren nada más... Y agrégale la lluvia, agrégale la lluvia y pues obviamente no puedes ver que está una zanjota ahí abierta, no encuentro el otro término, pero vas directo a la zanja, ahí quedaron estos vehículos, bueno a la licenciada Amanda Terry pues sí, quizá tuvo más equipo, más quórum y llegó de inmediato la patrulla, pensé que la iban a infraccionar y no, era para ayudarla, en fin, ahí está, ojalá que los otros ciudadanos también les auxilie el municipio y que alguna persona tiene que pagar por esto, no, no sé si se habrán dañado sus llantas, la carrocería, pero sí están hundidas, ahí están las imágenes y no mienten, porque sí es bastante considerable el tamaño de esta zanja o zanjita como usted le quiera llamar, pero el daño ahí está, como siempre Salvador González en las calles de Piedras Negras. Efectivamente, licenciada, y le comento, en 10 minutos más estaremos allá en la colonia Delicias, porque con el factor de la lluvia también se surgen otros problemas, así como también los trabajos de la doble vía que viene realizando Ferromex, hay problemas en las Delicias y desde aquel punto estaremos enlazándolos, licenciada. Gracias, Chavita, gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Ahí está la información de mi compañero reportero urbano Salvador González, y le agradezco a la gente que también nos comentaba esta situación, que se dio cuenta de cómo es que se cayeron estos automóviles particulares en los baches, y lo comentaban ya a través de redes sociales, dice el municipio, no, no somos nosotros, es con la gas, pues alguien tiene que responder a los daños de estos automóviles. En otras cuestiones importantes, déjeme comentarle que Antonia López Lázaro, ella acudió a denunciar la desaparición de su nieto desde el viernes, no sabe de él. Antonia López Lázaro acudió a denunciar la desaparición de su nieto Rogelio Soto González, quien salió de su domicilio ubicado en la colonia Villa del Carmen, enojado y sangrando de una mano. Dijo que desde el mes de octubre su nieto vive con ella y que se encuentra desesperada por no ubicarlo. Busco a mi nieto y se me salió de la casa a las ocho de la noche, se salió nomás por, la mera verdad no sé por qué se salió, sino que me dijeron que se había peleado con su papá, y entonces salí detrás de él y ya no lo alcancé. ¿Y él desde cuándo está con usted? Él está desde el mes de octubre. ¿Cómo se llama él? Se llama Rogelio Soto. ¿Está estudiando el mundo? No, no está estudiando, perdió el año de la escuela. Así es. Estaba en el Conalep. ¿De qué colonias? Del año 2000. Del año 2000. ¿De ahí donde salió el muchacho? ¿Perdón? ¿De ahí donde salió de su casa? Sí, de ahí de la 2000. ¿De qué colonia está acá? En la calle Melia, 732. ¿Cómo vestía él cuando salió? Él salió con un pantalón gris, como una chaquetita gris también, y salió de la casa, de un dos por tres días no lo alcancé. Voz informativa, Armando Valdés. Las dos de la tarde, ya con 26 minutos, 2.26, la temperatura 15 grados en la ciudad de Piedras Negras. En información también policíaca, le comento que las autoridades de la Procuraduría siguen con las indagatorias para determinar quién es el responsable o los responsables de ejecutar a este enfermero hace unos días aquí en Piedras Negras. Las investigaciones en torno a la ejecución del enfermero del Seguro Social, Juan Jesús Hernández Sim, continúan por parte de la Policía Investigadora del Estado, a efecto de ubicar al responsable de los hechos. Ya se llevan a cabo varias líneas de investigación para lograr la captura de él o los responsables de este homicidio. Sin embargo, se han mandado a declarar testigos o personas que estuvieron cerca del enfermero las últimas horas. Aunque la Procuraduría General de Justicia en la región Norte 1 no ha dado a conocer más detalles, se sabe que unas personas a las que el enfermero fue a inyectar un día antes fueron declaradas sobre estos hechos. Incluso se estaba tratando de ubicar cámaras de videovigilancia urbanas para ver si se podía esclarecer este asesinato. El homicidio se cometió en la Nogalera el pasado miércoles por la tarde. Postinformativa, Armando Valdés. Son las 2 de la tarde, ya 27 minutos. 2 con 27 nos envía mensajes para ver si pueden mandar una patrulla para acá al centro en calle Jiménez por el bomber viejo debido al embotellamiento, incluso hasta por el agua acumulada. Hubo un choque ya. Lo bueno, nadie salió herido, pero se dieron a la fuga. Es mi opinión que está muy mal porque la persona que le chocaron no van a poder responderle por los daños. Hay mucho tráfico, todos por querer ser el primero y por eso es que ocurren estos accidentes. Otro comentario también nos dice, los trabajos forman parte del proyecto de rehabilitación de la avenida Emilio Carranza. Sin embargo, la Compañía Nacional de Gas sí debió haber colocado la señalización para prevenir a los automovilistas del riesgo de estacionarse en este lugar. Más mensajes y comentarios, 878-1234567. Los comentan, no deberían de darle armas, nos dice esta persona, los policías no deberían de darles armas porque no están capacitados y un día se les puede disparar donde haya gente. Esos no son policías, los mal les ponen el uniforme para que la gente diga que hay seguridad. ¿Qué opina usted? Ojalá que nos pueda comentar también en el 878-1234567. Déjeme comentarle, hablando de avisos y de información importante, que el municipio de Nava nos comenta a través de sus redes sociales, a través de boletines y comunicados, que por las condiciones de lluvia, la Feria de San Andrés del Nava 2016, por las condiciones climatológicas, se suspenden las actividades de la Feria de San Andrés 2016, el día de hoy, sábado y mañana domingo. Pronto se estará avisando de las nuevas fechas de las que tendrán su presentación los grupos Duelo y los Traileros del Norte. Agradecemos su comprensión juntos, hacemos más Administración Municipal 2014-2017. Yo sé que usted ya tenía sus botas y ya tenía su sombrero, pero está lloviendo. Y entonces, pues por las cuestiones climatológicas, no se van a revisar la presentación. Y me duelo y los Traileros del Norte, nada. Ahí sí van estos grupos y allá sí hay feria, pero la lluvia, pues les hizo una mala jugada. Así que ya nos dirán después cuándo se haga la presentación de estos dos importantes grupos. Son las 2 de la tarde, ya con 29 minutos, 2 con 29. Vamos a una importante recomendación con nuestra compañera Siboney Alvarado y ya regresamos con más información. ¿Qué tal compañeros? A continuación les presentamos la siguiente recomendación. Casco a gasolineros donde le brindan atención y servicio en un entorno seguro para usted y el medio ambiente. Le atiende personal totalmente confiable que le brinda la seguridad y rapidez que usted necesita a las 24 horas del día. Reduzca el desgaste del motor de su auto. Casco le ofrece su línea exclusiva de aceites disponibles en todas sus estaciones de servicio. Casco a gasolineros le atiende en sus 14 estaciones en Piedras Negras y Ciudad Acuña. Recuerde, Casco a gasolineros, donde se genera confianza. No te quedes fuera. Si cumpliste 18, es momento de sacar tu INE y participar en las decisiones del país. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE. El municipio de Piedras Negras y el Sistema Municipal de Aguas y Sanamiento trabajan en la construcción de la tercera planta potabilizadora de agua de la ciudad. Obra que garantizará el abasto del vital líquido a los habitantes de esta frontera durante los próximos 40 años. Esta instalación estratégica, que contará con lo último en tecnología, se edifica con una inversión de 135 millones de pesos para satisfacer el servicio de los necropetenses. Además de propiciar el crecimiento y desarrollo habitacional comercial e industrial de Piedras Negras. Esta frontera fuerte de México. Ya estamos de regreso. Son las 2 de la tarde ya con 31 minutos. 2.31. La temperatura 15 grados en la ciudad de Piedras Negras. Es una tarde fresca, así que tomen ustedes sus precauciones, porque van a seguir las lluvias todo este sábado y mañana domingo. Hablando de tener precaución, también hay que hacerlo al conducir, y es que se registró ya, lamentablemente, un accidente automovilístico. Tenemos aquí la imagen que nos envían nuestros compañeros de la nota policía, Carmando Valdés Martínez y su equipo. Resulta ser que Rogelio Rodríguez Torres es un taxista que resultó afectado, ya que le chocó una unidad, una pickup Dodge Ram con placa ZPK 8517. Huyó, dio de reversa en hechos ocurridos en el estacionamiento, que era lo que nos comentaba esta persona, esta amable persona que nos envió el mensaje. Este es el accidente que se registró ahí en el antiguo bomber. El taxista viajaba en un Nissan de ecotaxis La Villita y es el que resultó afectado. Le dio de reversa y se da la fuga. ¿Qué tal? Ahí está, los taxistas también resultan afectados. Esto fue en el estacionamiento del antiguo centro comercial Merco. El taxista Rogelio Rodríguez Torres resultó afectado, le chocó una pickup Dodge Ram y huye, dio de reversa, dio de reversa en hechos ocurridos en el estacionamiento de Bomber. Ahí está la información que nos compartían y les agradecemos sus comentarios. Son las 2 de la tarde, ya 33 minutos, 2.33, más mensajes, pero antes hay información. Hablando de automóviles, el municipio está consignando por lo menos a la semana hasta cuatro automovilistas que circulan en Piedras Negras con placas falsas. El combate a los vehículos que circulan con placas sobrepuestas forma parte de los compromisos adquiridos por el municipio de Piedras Negras ante el Consejo Estatal de Seguridad Pública, razón por la cual se sigue pendiente de ese tema. El secretario del Ayuntamiento, José Hermelo Castillón Martínez, aseguró que por ello, dentro de las acciones diarias de los elementos de la Policía Preventiva Municipal, está verificar las láminas de los automóviles en la ciudad. Por ello, se ha alcanzado una cifra de hasta cuatro consignaciones semanales ante el Ministerio Público por dicha irregularidad, que si bien es administrativa, contempla el arresto. Castillón Martínez estableció que todas las consignaciones han sido por placas tejanas sobrepuestas o que no tienen validez. Sin embargo, la cifra podría aumentar con las acciones anunciadas en días pasados contra placas falsas del Estado de México y la Ciudad de México. Lamentablemente, nosotros como autoridad municipal, tenemos un promedio de tres, cuatro consignaciones por semana ante el Ministerio Público de personas que circulan sus vehículos o hacen circular sus vehículos con placas sobrepuestas. Prácticamente placas del Estado de Texas, que pertenecen a otro vehículo y que se las colocan al propio sin que pertenezca a ese vehículo y esto constituye un delito. Y nosotros hemos visto, lamentablemente, la necesidad de tener que poner a disposición a varias personas ante el Ministerio Público. Les digo, en promedio, tres, cuatro personas por semana. Voz informativa, Armando López Capetillo. Son las dos de la tarde, ya con 34 minutos. Dos, treinta y cuatro, quince grados la temperatura en Piedras Negras. Luego vemos placas que pensamos que son verdaderas, que son verídicas porque mucha gente está aquí en Piedras Negras y proviene de otros estados y resulta que no, hasta cuatro placas falsas son detectadas por estos rondines que realiza Tránsito Municipal o la Policía Preventiva Municipal. Dos con treinta y cinco. El programa de empleo temporal demuestra que sí hay mano de obra en Piedras Negras. Esto lo declara el alcalde Fernando Purón. Este sábado se hizo efectivo el pago del primer jornal a los 667 beneficiarios del programa de empleo temporal, en evento encabezado por el presidente municipal de Piedras Negras, Fernando Purón Johnston, destacó la labor que vienen desempeñando los hombres y mujeres que forman parte del programa, ya que no solo es en beneficio de su ciudad, sino que trabajan en las mismas colonias donde residen. Reconoció en particular a aquellos quienes padecen de alguna discapacidad, a quienes les anunció un apoyo monetario del doble al final del programa. Tenemos personas que están trabajando aquí, que tienen alguna discapacidad. Ahorita les hemos anunciado a ellos, ellos recibirán un pago del doble, del monto, por el esfuerzo adicional que ellos realizan en estas jornadas. Y pues vemos ya muchos sectores de Piedras Negras, vemos estas cuadrillas con su chalequito anaranjado, que andan haciendo las labores de limpieza. Purón Johnston estableció que la buena respuesta encontrada en el programa demuestra que sí hay mano de obra en Piedras Negras, contrario a la declaración ITIS de algunos líderes empresariales que afirman que no hay. Añadió que al final del programa entregará las listas de los beneficiarios, con nombre y dirección, a algunas empresas que están solicitando personal, aunque pidió que ofrezcan mejores salarios o incentivos para que sean más atractivos. Si hay mano de obra, si hay gente que quiera trabajar en Piedras Negras, incluyendo en estas tareas difíciles, no está sencillo en diciembre, con esta lluvia, con este frío, andar con un asadón, andar con un talache, quitando la hierba de un camellón, no es un trabajo sencillo. Lo que pasa es que hay que saber llegarle a la gente, hay que ofrecerle salarios que les sean atractivos. Acuérdense que la industria está compitiendo con su misma industria. Hay empresas que están ofreciendo mucha contratación y donde ofrecen más es donde la gente se va a formar. Entre los beneficiarios se encuentra Jesús Gabriel Velázquez Vargas, de 23 años, un joven residente de la colonia Ramón Bravo que padece discapacidad y que por dicha condición batalla para encontrar trabajo. Aseguró que gracias al programa de empleo temporal, del que ya había formado parte en el pasado, ahora tiene una oportunidad de sentirse útil y llevar dinero a su casa, pagar deudas, comprarse unas botas y un celular. Porque yo ya me había metido aquí una vez y me iba a volver a meter el año pasado también. ¿Qué haces? Y nada, sacaste con el asadón, con el asadón porque yo tuve que meter mi herramienta y mi lima. Es importante ese programa, sobre todo porque da oportunidad a todos los que desean trabajar. ¿Tú batallas para encontrar este trabajo? Sí. ¿Y a qué encuentras lo que te da? Sí. ¿Qué se siente? Bien, se siente bien bonito. Me quiero volver a meter. Trabajar y recibir tu dinerito, ¿no? Sí. ¿Y qué lo vas a ocupar? Pues pagar cuentas, comprarme los otros celulares, unas botas. ¿Dónde vives? En el Ramón Bravo. ¿Dónde vives? ¿Dónde llamar? Voz informativa, Armando López Capetillo. Son las 2 de la tarde, ya con 38 minutos, 2 con 38. La temperatura en la ciudad de Piedras Negras es de 15 grados. Nos preguntan dónde está esa zanja que están comentando que cayeron los automóviles. Claro, para no estacionarse. Es aquí frente a las instalaciones de Radio Zócalo, en la avenida Carranza, casi esquina con San Luis. Ahí, en ese tramo, es donde se presentó esta zanja. Dice, hay comentarios y hay mensajes. ¿Me podría dar, me podría ayudar? Dices que tenemos un pozo ciego de baño y se llenó. La verdad, ahí sí no sabría cómo, porque no es ni drenaje, no sabría en qué situación o qué dependencia le pudiera ayudar. Y bueno, pues hablando de empleos y hablando de prestaciones, Cristian Denise Lozano Nava, quien es la procuradora del trabajo en Ciudad Acuña, ella reiteró que los patrones tienen el plazo para pagar en aguinaldo hasta el próximo 20 de diciembre. Tras recalcar que, de acuerdo a la ley, las empresas y patrones tienen de plazo hasta el día 20 de diciembre para cumplir con la obligación del pago del aguinaldo a sus trabajadores, la procuradora del trabajo en esta ciudad, Cristian Denise Lozano Nava, hizo un exhorto a cumplir con este pago al que los empleados tienen derecho, a fin de evitarse posteriores demandas por incumplimiento. Dijo que, como es sabido, por la mayoría de las personas, el aguinaldo debe pagarse en los primeros 20 días de este mes, conforme a lo que establece la Ley Federal del Trabajo, que son 15 días de salario a quienes hayan trabajado durante todo el año. Llamó a los trabajadores a demandar este pago y para quienes hayan laborado menos de un año, recordó que debe pagárselos lo que proporcionalmente les corresponda cuando hayan trabajado al menos durante un mes, afirmando que el llamado a las empresas es a cubrir esta prestación y para los trabajadores el demandarlo, o bien en caso de no recibirlo, acudir a esta dependencia para buscar que le sea cubierto. Desde Ciudad Acuña, para Radio Zócalo Noticias, Osiris Cantú. Son las 2 de la tarde, ya con 41 minutos, 2 con 41, la temperatura 15 grados. Seguimos con información, fíjese que problemas económicos, pero también problemas psicológicos, originan que las mujeres perdonen a estas parejas que las insultan, las golpean o que ejercen algún tipo de violencia contra ellas. La secretaria de la mujer, Luz Helena Morales, reconoció que toda aquella mujer que le otorga el perdón a su pareja cuando son detenidos por casos de violencia, se debe a que ya presentan un importante daño psicológico que las lleva a seguir aguantando a este tipo de hombres violentos. Mencionó que otro factor a tomar en cuenta es que las mujeres dependen económicamente de su pareja y difícilmente pueden estar separados, ya que no saben cómo hacer frente a los gastos del hogar. Una mujer que vive violencia puede que ya tenga distintos trastornos psicológicos, el temor también constante de que, ¿qué voy a hacer si ella no tiene trabajo, si no tiene estudios, de qué va a vivir su familia? Entonces son muchas, muchas las acciones que la mujer está pensando en ese momento. El llamado hacia la sociedad primero sería que no juzguemos a las mujeres que están viviendo violencia y que regresan con sus agresores, regresan por una situación que tal vez desconocemos. Ese es el primero, a no juzgarlas. Lo segundo es a motivarlas a que pidan ayuda, a que sepan que no están solas, que hay instituciones en la Secretaría de las Mujeres, en la calle Periodistas, en la colonia de La Fuente, donde podrán ser atendidas psicológicamente. Si no quieren acudir a una instancia, el Instituto Municipal de las Mujeres, al CAIF, de los DIF, cualquiera pueden acudir a un psicólogo. Es la mejor forma en la que podamos estar ayudando y orientando a una mujer. ¿Para qué? Para que no caiga en un caso de violencia extrema y tenga que recurrir a un refugio donde tenga que ser ella resguardada por la inseguridad que vive. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Son las 2 de la tarde, ya con 43 minutos. Luego vemos que las dejan golpeadas, lastimadas, que no les dan dinero, que no les dan sustento, que las humillan, que las maltratan, que hay violencia también contra los hijos. Y se da alguna riña a los vecinos o alguna otra persona, llama a la policía y los perdona. No hay denuncia, no hay nada, no hay un proceso. Y después, muchas mujeres pierden la vida a manos, precisamente, de las parejas que perdonaron. Todo por no ver que hay una situación diferente. Por eso habrá un refugio ya para mujeres víctimas de violencia aquí en Piedras Negras. Las 2 de la tarde, ya con 43 minutos. Vamos a otros temas. Nos están preguntando en qué lugar se pueden donar las cobijas o colchas que uno desee aportar. Aquí en la avenida Carranza 1104, en General Cepeda 109, en la Colonia Vista Hermosa. Aquí estamos exactamente en Dinámica 94.5. Es la estación que está con esta iniciativa de abrigar a las personas que en esta temporada de invierno están obviamente con la necesidad de tener cobijo, abrigo y protección. Así que ahí está esa avenida Carranza 1104 y General Cepeda 109, en la Colonia Vista Hermosa. Hay mensajes. Dice un cuestionamiento. ¿Por qué tantos viajes, por qué tantos gastos del gobernador a la ciudad de Piedras Negras y los demás municipios chicos y la propia capital? ¿Cuándo es que los va a atender? Disculpe, si mi esposo es ciudadano americano y yo soy de México, ¿puedo utilizar el automóvil americano o también me lo van a quitar? No, sí, si trae sus placas, si trae su documentación y usted trae su licencia, pues no creo que haya mayor problema. En otros temas, hablando de licencias, déjeme comentar esta información que nos da a conocer nuestro compañero Ángel Robles Estrada, la oficina de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que hoy fueron repartidas 140 fichas para atención en el trámite de la licencia que se van a atender el próximo lunes. Solo las personas que hoy recibieron ficha van a ser atendidas el próximo lunes. A nadie más y a partir del martes se atenderá de manera normal a todas las personas que ya cuentan con su comprobante de pago de 200 pesos para sacar su licencia y tienen hasta el 30 de diciembre para poder realizarlo. Así que, de alguna manera, hay personas que sienten la necesidad ya de realizar este trámite. Tranquilos, tenemos hasta el último día de diciembre para, hasta el 30 de diciembre para poder realizar este trámite. de acuerdo a la información que da a conocer la Secretaría, la oficina de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aquí en Piedras de Gras. Son las 2 de la tarde, 45 minutos, 2 con 45. Es momento de una pausa, regresamos con más información. Coahuila Brilla 2016 El Gobierno del Estado te invita a nuestra gran pista de hielo. Te esperamos en la macroplaza de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 3.30 a 9 de la noche. El acceso a la pista y uso de patines es gratuito. Coahuila, un estado con energía. Super Channel 12, el canal que todos vemos, es el canal de las noticias. Ya estamos de regreso, son las 2 de la tarde, ya con 47 minutos, 2.47 la temperatura en Piedras Negras, es de 15 centígrados. Todos nos preguntan, ¿ya tiene las fechas de la recarga de Prospera? No, todavía no se tiene. Lo que están es nada más en el Centro Cabe, ahí es donde se está dando las recargas de las tarjetas PAL sin hambre. 878-123-4567 para estar en comunicación. Me podría decir cuándo se entrega la media cartilla del servicio militar y en dónde, en Presidencia Municipal o en la Guardición Militar de la Plaza, ahí es donde se realizan estos trámites. En la fecha, en un momento más, se lo investigo. Deberían de poner boyas, nos dice esta persona, en la avenida Netzahualcóyotl, antes del cruce con la avenida Reforma, en la colonia Kroc, frente a la primaria Morelos. Los camiones y los carros pasan muy rápido y aparte, una casa invadió la banqueta y los niños que salen de la primaria tienen que pasar por la calle esquivando los carros porque la casa la ampliaron hasta la orilla. Ahí está mal, a menos de que tengan un permiso, que no lo creo porque están invadiendo. Nos urgen boyas en la avenida Netzahualcóyotl, antes del cruce con la avenida Reforma, para evitar que haya algún incidente o que vaya a ocurrir una desgracia con alguno de los niños y los estudiantes de esta primaria. Bueno, son las 2 de la tarde con 48 minutos. Vamos precisamente a este enlace que nos prometió nuestro compañero Salvador González, nuestro reportero urbano, porque hay más temas que tocar en la ciudad de Piedras Negras. Chavita, buenas tardes, nuevamente te escuchamos. Aquí hay, licenciado, los saludo con mucho gusto en esta tarde. La audiencia que nos ve y nos escucha, les comentamos que nos encontramos acá en Villa de Frente, siguen los problemas con las empresas particulares, lo comentábamos en la avenida Carranza, el tema de la lluvia es un factor muy importante para que se presenten accidentes, el tema de Conagás. Bueno, le comento acá también en Villa de Frente con el tema de Cerromex, la doble vía. Chavita, te voy a interrumpir unos segundos. Te escuchamos perfecto, pero estamos teniendo problemas precisamente, yo creo, por la lluvia, con la recepción de la imagen. Así que nos da a conocer nuestro compañero Salvador González. En Colonia de Licias te ubicas, Chavita. En Villa de Frente. Villa de Frente, muy bien. Sí, en Villa de Frente. Ahí te vemos bien. ¿Ya estamos listos? Perfecto. Allá, aquí en la calle Ocampo, licenciada, donde le comentaba el tema de la doble vía de Cerromex, aunado a ello, la lluvia, pues, caray, hombre, ha ocasionado serios problemas a las familias de este sector. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Miguel Ángel Barrios Salazar. Don Miguel, ¿qué les pasó aquí, don Miguel? Platíquenos. Nos cae mucha agua. Con el programa de Cerromex, nos dejó bastante tierra y ahora se nos está metiendo agua para las casas. Todo el mugre, todo el chacatal, todo el lodo, se fue para el lado de su casa. Así es. ¿Ya le habló a alguien, alguna autoridad, o a los de Cerromex mismo? Cerromex, si ando deje aquí en la mañana. ¿Qué les dijo? Nada, se nos alicinó en desagües para la calle y hoy va a ser el problema lo más grande. ¿Vamos a ver? Y pues necesitamos ayuda. ¿Están reentos sus patrimonios a mirar, don Miguel? Así es, no lo más es mío, también de mi hermano, la vecina. Y pues necesitamos ayuda. Y así como lo dice don Miguel, necesitamos ayuda, atención a la autoridad de Piedras Negras, en vía de frente hay problemas y les vamos a mostrar con imágenes que Luis Alberto Hernández nos está regalando en estos momentos. Estas son las condiciones que nos menciona don Miguel. Esta es la calle Ocampo, licenciada. La calle Ocampo, con las lluvias, se empezó a replantecer la tierra, empieza a buscar su caos en la lluvia y todo este mugrero que se ocasionó en la calle Ocampo, varias familias afectadas. Imagínese usted tener todo este soquete, todo este lodo frente a la casa, pues la verdad que no se va a les arromer. Pero además, Chavita, tiene una altura considerable, ¿no? Casi está a la altura de las viviendas. Sí, es a la altura de las viviendas, licenciada, donde se encuentra este problema. Estamos hablando de cuatro viviendas aproximadamente, que aquí vamos nosotros caminando para mostrarles esta otra parte. Pero de alto, ¿cuánto será, Chavita, estos montones de lodo? Estamos hablando de más de un metro, fácilmente más de un metro, ¿no? Sí, aproximadamente un metro, 15, 20 centímetros, aproximadamente lo que se tiene de este socatal de este lodo, que una 4x4 no podría pasar por aquí, la verdad está muy feo. Y aparte, la afectación al patrimonio de las familias que viven aquí, sobre la calle Ocampo, en Villa de Fuentes. Y sabemos que hay trabajo por parte de Ferromex en la doble vía, que es una buena inversión, que aumenta el crecimiento de piedras negras, en lo económico también, pero hay que ver la parte humana y para eso está Super Channel Radio Zócalo, para brindarles la voz a estas familias, licenciada. Pues claro, imagínate nada más el riesgo. Ahora va a seguir lloviendo todo el fin de semana, Chavita, ¿qué puede esperar estas familias? Porque son varias viviendas las afectadas. Esa es la preocupación de ellos, porque si viene más lluvia, y obviamente al rato vamos a tener todo el soquete allá en sus domicilios. El tema también tiene que ver con el comandante Francisco Contreras Obregón de Protección Civil, este departamento también, que ayuden a estas familias a evitar más riesgos con todo este socatal que se les vino, producto de la doble vía de la construcción de ferrocarriles mexicanos. Pues sí, el ferrocarril muy bien, pero ¿y las viviendas y las familias y las casas? Ahí están pagando este progreso. Exactamente. Las familias, ¿cómo le hacemos? Como dice el dicho, uno como quiera, licenciada. Pero las criaturas, exactamente. Las criaturas, exactamente. Y mira, ahí estamos, ahí vemos lo de Cerromex, la doble vía, toda ya derrumbada, producto de la lluvia. Dijo el señor, andaban los personal de Cerromex en la mañana aquí chambeando, les hizo saber del tema. Dijo, sí, no se preocupen, ahorita atender, no, pero se fueron y no pasó absolutamente nada. Nada. Así es. Gracias, Chavita, gracias. Y gracias también a los vecinos por la confianza en denunciar con nosotros esto. Buenas tardes, licenciada. Gracias, mi compañero Salvador González en vivo desde la calle Ocampo de Villa de Fuente. Vaya montones de lodo. Imagínense si esto se pudiera convertir en una luz con las, o se puede convertir en una luz con las lluvias que se van a registrar hoy y que arrecian mañana porque aumenta un 70% las probabilidades de lluvias y tormentas. Vaya situación de emergencia. Son las 2 con 53. Vamos a otros temas. Pues aprovechando que está el frío y la baja, la demanda de agua potable, Cimas estará haciendo mantenimiento en algunos de sus equipos. Aprovechando que en esta temporada de frío disminuye considerablemente el consumo de agua potable, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento inició su programa anual de mantenimiento preventivo en los equipos de las plantas potabilizadoras. Así lo informó el gerente del sistema, Arturo Garza Jiménez, quien comentó que de esta manera se supervisa que las bombas funcionen de manera adecuada y con ello tener un ahorro en el consumo de energía eléctrica. El miércoles iniciamos lo que es el programa de mantenimiento preventivo anual. Es el tercero. Nosotros iniciamos esto en el 2014, en diciembre del 2014. Ya en noviembre, diciembre del 2015 iniciamos el segundo. Y esto nos ha dado buenos resultados ya que en las dos últimas temporadas de alto consumo, que es en verano, pues no se tuvieron efectos o desabasto en la ciudad. Los problemas normales como es el de fugas, pues estos se van a seguir teniendo mientras sigamos teniendo un 60% de la red usualeta, pero estamos buscando cómo lograr inversiones para ir reponiendo la red poco a poco. ¿Los equipos y las bombas han trabajado de manera normal? Están trabajando de manera eficiente y se les está dando los mantenimientos adecuados y una programación precisamente con el mantenimiento para que tengan un trabajo más fluido y menos cargado, se puede decir, en su operación diaria. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Dos de la tarde ya con 55 minutos, dos con 55, la temperatura 15 grados, hablando de cimas, pero en Ciudad Acuña, cimas, Acuña, el sistema municipal de aguas y de saneamiento en Ciudad Acuña también va a iniciar con trabajos, pero estos serán hasta, bueno, pues por espacio de un mes más, están proyectados para el 2017 explorar mantos acuíferos subterráneos con el fin de contar con el abasto alterno de cara al futuro crecimiento también de Ciudad Acuña. Previendo una posible escasez de agua en el mediano plazo, pero ante todo, buscando fortalecer la capacidad para abastecer del vital líquido a esta creciente ciudad, el próximo año el sistema municipal de aguas y saneamiento volverá a impulsar una nueva opción para el abasto mediante el sistema de perforación de pozos profundos de los que se iniciará con uno a fin de explorar mantos acuíferos en una área cercana a la ciudad hacia el rumbo del ejido Las Cuevas. José Luis Salinas Galán, director de Cimas, señaló que con ello se fortalecerá la extracción de agua del río Bravo, que es por ahora la única fuente de abastecimiento, recalcando que además de perforación y exploración de pozos, se vienen realizando una serie de obras para mejorar en todos sentidos el funcionamiento del sistema en bien de la ciudad e ir al encuentro de las futuras necesidades que por lógica se presentarán ante el surgimiento de nuevos grandes fraccionamientos. Dijo que se remodela y moderniza el edificio del área comercial, se avanza en la planta potabilizadora 1, se construyó ya una nueva bodega y se proyecta dejar de rentar un edificio donde actualmente se ubica la gerencia y otras oficinas administrativas que se habrán de ubicar en la planta alta de la nueva potabilizadora 1. Desde Ciudad Acuña para Radio Zócalo Noticias Osiris Cantú Son las 2 de la tarde ya con 57 minutos 2 con 57 nos comentan que vienen haciendo las trocas blancas andan vestidos con bufandas tapados de la cara y usan armas son policías pasan todos los días por un kinder y por la colonia Presidentes y aparentemente son elementos de fuerza Coahuila que están haciendo algún operativo o algún rondín de todas maneras hay que tener precaución ya sabe usted que ellos si pueden traer el rostro cubierto y luego no sabemos si son delincuentes o son policías pero aparentemente nos dicen la fuente policíaca que si son elementos de fuerza Coahuila los que están en algún proceso de patrullaje son las 2 de la tarde ya con 58 minutos rápidamente revisar las condiciones del pronóstico del tiempo que es lo que nos espera para este sábado y para mañana domingo días todavía nublados hoy 60% de probabilidades de lluvias la temperatura máxima apenas alcanzará unos 15-16 grados si es que bien nos va y por el contrario va a descender hasta 11 centígrados 60% de probabilidades de lluvias el viento va a seguir soplando con dirección del norte y noreste con velocidad de hasta 15 kilómetros por hora para mañana domingo 70% de probabilidades de lluvias 14 grados un poco más frío 14 grados la máxima temperatura la mínima 9 centígrados y el viento soplará también con dirección del norte y noreste con velocidad de 10 kilómetros por hora a partir de lunes mejoran condiciones el cielo estará parcialmente soleado 18 grados la máxima temperatura la mínima fría en 7 grados el martes 22 centígrados un día templado como máxima temperatura mínima otra vez fría de 9 grados y el miércoles 19 centígrados será la máxima temperatura de acuerdo al pronóstico del tiempo extendido y la mínima otra vez fría en 5 centígrados es decir que ya veremos que desaparecen las lluvias pero tendremos otra vez un descenso en la temperatura por lo pronto mucha precaución en este fin de semana porque van a seguir las lluvias y las tormentas hoy sábado y mañana domingo le agradezco que se haya informado con nuestras emisoras y con Super Channel 12 en este fin de semana lo invito para que a las 6 de la tarde cierre su jornada con la información del licenciado doctor Sergio Barbosa Ruiz al trabajo de nuestros compañeros reporteros y periodistas de Grupo Zócalo a nombre de mis compañeros de radio y de televisión deseamos un excelente fin de semana disfrútelo y hay que aprovechar estos días de lluvia muy buenas tardes que nos vemos en el próximo